¡Fuera Argentina! ¡Fuera Argentina! ¡Fuera Argentina! ¡Aquí se traga Bolídez Burro! ¡Aquí se traga Bolídez Burro! Hemos venido más que toda la gente de Pozo Pealto para la cual ya hemos agotado la vía administrativa, hemos agotado el diálogo en realidad y hasta ahora no solucionan el problema de Pozo Pealto. Bueno, esos agüe y desagüe prácticamente están colapsando porque ya tienen, son antiguos, además, aparte de que la tarifa es excesiva, no brinda ningún servicio, EPSEL no ha invertido ni siquiera un sol, lo traen los recursos económicos de Pozo Pealto, pero sin embargo no soluciona el problema. Y no solamente creo que Pozo Pe parece que también está reclamando sus derechos, en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en realidad es que se respeten los derechos de los pobladores de Pozo Pealto, porque es un abuso. Prácticamente están cometiendo arbitrariedades, a pesar que no han invertido ni siquiera un sol en la infraestructura del agua y desagüe de Pozo Pealto. ¿Actualmente cuándo cuesta la tarifa ya en Pozo Pealto? Actualmente cuesta 38, 40, hasta 60 soles. ¿Cuenta con medidores usted? Algunas casas cuentan con medidores, otras no, pero en realidad es un abuso. Da simplemente por horas, dos horas a tres horas por día. ¿Y cuánto pagaban antes por este servicio? Bueno, se pagaba 10 soles, 11 soles en realidad. Sí, esa es la tarifa común que se paga en todo el pueblo de Pátaco y debía pasarse Pozo Pealto también. ¿Cuáles son las obras que se deben ejecutar en la zona para poder mejorar la calidad del servicio? Bueno, en realidad lo primero que estamos planteando, estamos planteando en realidad que se municipalice más que todo, se municipalice, pase a la administración para la municipalidad, para que el municipio pueda bajar el costo en realidad. Aparte de que también como alcalde me estoy preocupando con la finalidad de que se haga agua y desagüe nuevo. Ya estoy con los ingenieros tratando de hacer prácticamente el proyecto, y así de esa manera ya nosotros tendríamos agua y desagüe modernos con la finalidad de poder que el pueblo se beneficie con esto. En realidad no favorecen nada, no favorecen nada. Vuelvo a repetir, este proyecto de agua y desagüe se hizo con el Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI. Con el FONAVI se hizo, y en realidad como alcalde estoy acá con todo el pueblo porque es un pedido de toda la población. Y yo estoy elegido por el pueblo y estoy con ellos porque así debe ser. En realidad Pozo Pialto no lo han hecho. Queremos ampliar el proyecto de agua y desagüe porque también ya son obsoletos, ya hace muchos años esos tubos son de cemento y están colapsando en los diferentes sectores. Por eso como alcalde ya estoy, yo no mirando siquiera mañana pasado porque el lapso de vida tiene, son 20 años que tiene estos desagües, ya tiene 17, prácticamente le queda 3 años de vida, ciclo de vida que tiene estos desagües que son de cemento. Estamos haciendo la proyección con la finalidad de proyectarnos muchos años más para en realidad dejarle para el pueblo de Patapo, para unos 50, 60 años más hacia adelante. Alcalde, ¿se ha hecho un documento ya al gerente general? Le hemos faltado varios documentos, se han formado diferentes comisiones. Lamentablemente estos señores prácticamente hacen caso omiso a la comisión. Ya vuelvo a repetir, ya se agotó la vía administrativa, ya se agotó el trámite burocrático, ya se agotó también la diplomacia y ya se agotó la paciencia. Por eso el pueblo está ardido. Esta es simplemente una seña. La próxima vez venimos con todos los palabras de Pozo Pialto. Yo como alcalde le brindaré la facilidad del caso a todo el pueblo, a todo el pueblo de Pozo Pialto con la finalidad de hacer respetar sus derechos. Alcalde, ¿desde hace cuánto tiempo usted está tratando de solucionar este problema? Sí, en realidad como alcalde, pueblo de Patapo ya conoce. Recién vengo precisamente también, también he venido ahorita tratando de solucionar el problema que se ha presentado en Patapo referente al desalojo en realidad. A veces gente que se quiere aprovechar de las circunstancias en realidad, tratando de invadir terrenos que son propiedades de todos los patapeños. Lo he defendido, he sido agredido incluso con una piedra, pero eso es lo de menos. Yo estoy para defender los derechos de todos los pobladores del distrito de Patapo y por eso el pueblo me ha elegido. Gracias. Si van a atender, les agradecería un poco de silencio para poder expresarles lo que se acaba de conversar con el directorio. En primer lugar, la decisión respecto de la transferencia de los servicios de cualquier distrito a la municipalidad, es una decisión que no la toma la gerencia general, sino que es un acuerdo primero de directorio y que después tiene que ser aprobado por la SUNAS, que es la superintendencia nacional que administra los servicios de saneamiento a nivel nacional. Punto número uno, para poder el directorio tomar una decisión de esta naturaleza, porque lógicamente cuando ustedes asumen esa responsabilidad, porque la van a asumir ustedes, asumen esa responsabilidad, tiene que ser sobre la base de un informe técnico y un informe legal. El señor alcalde ha remitido en su debida oportunidad su decisión de asumir la administración de los servicios. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. El primer paso ya se ha dado. La gerencia ha dispuesto que se elaboren los informes técnicos y legales correspondientes. El señor alcalde, con fecha 20 de agosto, ha remitido a la presidencia del directorio de Psel el oficio número 335, el alcalde de Patapo. 335, reiterando la solicitud para una audiencia. Ya le hemos respondido, no sé si ya habrá llegado al despacho del señor alcalde. Aquí está. Aquí está. Aquí está el cargo. A ver, atiendan. Van a atender, miren ve, con fecha 20 de agosto, estoy hablando de hace una semana, el alcalde ha pedido que se le atienda en una audiencia. Nosotros hemos respondido con fecha 28, con fecha 28. Ayer, 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 diciéndoles, a ver, por favor. Valdivia es patapeño también, lamentablemente, yo vengo coordinando, a ver, yo vengo coordinando desde un principio que he sido elegido alcalde. Aparte que hay comisiones con los alcaldes anteriores que siempre han venido tramitando esto de la municipalización. Y tenemos fundamentos y tenemos fundamentos y tenemos derechos en realidad. Uno no va a venir de loco a reclamar unas cosas que no le asiste. Ya se ha agotado en realidad del pueblo de Pozo Pealto, ya se ha agotado en realidad la vía administrativa. Hemos reclamado y la comisión que ustedes, el pueblo de Pozo Pealto nombró, ni siquiera los atienden. Reiterar oportunidades. Este oficio de repente ha llegado, pero lo hacen el día de ayer porque sabía que íbamos a venir. Por eso, déjense en cuenta. Entonces, a ver, si me permiten, si me permiten. Nosotros reclamamos en primer lugar porque el agua y alcantarillado de Pozo Pealto prácticamente su ciclo de vida ya está por terminar. Está que colapsa por los diferentes sectores, del sector C, de diferentes sectores. El sector A le llegan los recibos, pero no le llega el agua. Y ahora es más los abusos que cometen. La gente es humilde, la gente es pobre por allá. Por esos sectores, sin embargo, le están llegando recibos sumamente elevados en realidad. Por eso es la protesta de la gente. Y eso que hemos dejado gente que ha querido venir, pero por falta de recursos económicos no hemos traído las movilidades. En realidad, eso es lo de menos. Lo importante, señores, lo importante es que se solucione el problema. Se solucione el problema porque si no, todo el pueblo de Pozo Pealto se pone de pie y va a venir a reclamar. Son reclamos con derechos, justos reclamos en realidad. Aparte de eso, estamos pidiendo la municipalización porque eso ya colapsa. Ya tiene cerca de 20 años el desagüe. Ahora otra cosa, miren. Ese agua y alcantarillado se hizo con recursos de FONAB y Fondo Nacional de Vivienda. EPSEL no invirtió ni siquiera un sol. Ni siquiera un sol invirtió en hacer desagüe-desagüe. Pero la administración lo pasaron a EPSEL. Correcto, de repente. Lo malo es que no atiende los servicios, no atiende el reclamo del pueblo. No atiende. Cuando colapsan los desagües, ¿a dónde recurren? Al municipio. Los pocos recursos económicos que hay, tenemos que afrontarlos porque son vecinos de nuestro pueblo. No puedo dejarlos desamparados también. Hay un deficiente servicio en realidad. Entonces, como pueblo de Patapos, tengo que reclamar los derechos en realidad. Lo que sí, en nombre del pueblo de Pozo Pialto, al señor gerente, al directorio, yo le pido, encarecidamente y diplomáticamente, que acceda al reclamo, que municipalice. Y nos invitamos. La administración pasaría a la municipalidad. Ahora yo estoy pensando en futuro. Yo estoy pensando en futuro. ¿Qué piensan? Que de repente no tenemos la capacidad para poder administrar. Sí lo tenemos. Yo les digo, y les digo a Ipsel, si me permiten. A ver. Ahora, ustedes escuchen una cosa. Miren, señores. En los diferentes distritos se está cambiando el agua y desagüe. Tumán va a hacer completamente su desagüe nuevos. Eso no pasa Ipsel. ¿Quién lo administra? Es propia municipalidad. Patapos de igual manera. Pucalá de igual manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, al menos como alcalde, he sugerido lo siguiente. Unirnos los alcaldes. En Marel, que estamos reunidos los alcaldes. Y formar una institución que podamos solucionar los problemas de agua y desagüe cuando haya problemas. Ese es el asunto. Entonces, para terminar, para terminar. A ver, para terminar. Entonces, le pedimos, a ver, le pedimos, le pedimos que por favor la próxima semana, la próxima semana que nos dieran la audiencia, por fin, nos van a dar la audiencia, vamos a plantear, vamos a plantear todo, todo ese reclamo y que por favor lo viabilice. Y que se solucione el problema por el bienestar del pueblo de Pozo Pialto. Gracias. Gracias.